El proceso de inscripción y cambios de escuela para el nivel básico en Quintana Roo a través de la página Padres en Línea cerró el pasado 30 de junio con un total de 79 mil inscripciones y 22 mil cambios de plantel, así lo informó la Subsecretaría de Educación en la zona norte de la entidad. En ese sentido, la dependencia aclaró que si bien hay poco más de 22 mil procesos de cambio de plantel, aún se desconoce cuántos de estas solicitudes pertenecen a instituciones privadas, por lo que dijo, será en agosto cuando se tenga una cifra más precisa. Por otra parte, el registro para el examen de admisión al nivel medio superior cerrará en breve el 16 de julio, y aunque se tenía un pronóstico de demanda de 21 mil 128 alumnos, lo cierto es que solo se han registrado 16 mil 155, es decir, cerca de 5 mil alumnos de lo esperado no han realizado el proceso correspondiente y se desconoce si se trata de cambios de domicilio o alguna otra dificultad, por lo que Rafael Romero Mayo, Subsecretario de Educación Media y Superior en la entidad, recalcó que quienes no puedan pagar el examen Ceneval no tendrán que hacerlo, pero los invitó a registrarse en el proceso de asignación de espacios al nivel medio superior a EMS. Cabe señalar que será el 23 de julio al 7 de agosto, cuando se podrá consultar el horario de aplicación del Exami 1 y las listas de registro, mientras que las fechas asignadas para la prueba serán el 8 y 9 de agosto, para dar resultados el 26 del mismo mes, con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.